...Baltasar... ...y dónde está el tronco... ...Antolino Blancas Donalaya... ...señoras y señores... ...la Escuela Pedagógica de la Turandada... ...Semilleros y Audios... ...Jauja... ...juntado en el 24 de enero del año 2016... ...con la organización de la institución educativa 30.533... ...José Celestino Batuco Dávila de Yaudios... ...ahí están los semilleros de la Turandada... ...que mantendrán vigente... ...mantendrán el alto... ...el alto... ...la vigencia de la Turandada... ...aquí en Yaudios Cauca... ...la capital pulandera del Perú... ...señoras y señores... ...aquí está la Escuela Pedagógica de la Turandada... ...Semilleros de Yaudios Cauca... ...juntado el 24 de enero del año 2016... ...con la participación de la institución educativa... ...30.533... ...José Celestino... ...Cuatuco Dávila... ...en la actualidad... ...contramos con el apoyo... ...de la Municipalidad Institucional de Yaudios... ...con la Asociación Nacional de Instituciones Cineras... ...Andil... ...Asociación Nacional de Periodistas del Perú... ...Yaudios Cauca... ...directora General... ...Magíster... ...María Ilustrosa... ...¿Dónde está María Ilustrosa? ...Subdirectora... ...Magíster... ...Yani Núñez... ...Plano Docente y Apoyo... ...Licenciada... ...Yanel Cárdenas... ...Licenciado... ...Antonio Jorís... ...Licenciada... ...Nancy Pomazundo... ...Licenciado... ...Antonio Palacios... ...Intércote y Traductor... ...En Ministerio de Cultura... ...Magíster... ...Milton Núñez... ...Licenciada... ...Ester Guajaya... ...Licenciado... ...Wilmer Zedón... ...Imagen Institucional... ...Economista... ...Jarnos de Aupar y Rafael... ...Representante... ...Padre de Familia... ...Licenciada... ...Carina... ...La Lanza... ...Crisóstomo... ...El aplauso... ...El aplauso... ...Señoras y Señores... ...Semilleros de la Tunantada... ...Más... ...Y el público... ...está frenando... ...con aplausos... ...a los niños... ...integrantes... ...de la Escuela... ...Pedagógica... ...De la Tunantada... ...Semilleros de Aulios... ¡Gracias! 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 Señoras y señores, aquí está la Escuela Pedagógica de la Tumentala Semillones Yaubos Cauja, fundado el 24 de mayo del año 2016 con la participación de la institución educativa 3533 José Espino Huatucó Dávila y parte institucional, economista Carlos Yaubaru Caffaire hoy con la caucinita, Sairi Condori perfecto, espejo bueno ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Carlos Yalcari Rafael Gracias, gracias por su participación Amor Flores y Bolívar Asensio Amor Flores y Bolívar Asensio